Actuó como vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales en calidad de ponente del informe de la Comisión sobre este proyecto de ley. Interviene en este momento la asambleísta Esther Cuesta. Esta ley que debatimos hoy y que espero podamos aprobar de manera unánime, representa un paso importante en la lucha global contra la impunidad y contribuye al desarrollo de normas internacionales para que nunca más se cometan crímenes contra la humanidad como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada y la agresión contra pueblos enteros. Quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana a sus miembros por el debate que generó y el consenso que logró con todos los sectores políticos que reconocieron la necesidad de contar con esta ley. En la Comisión de Relaciones Internacionales se escuchó en más de una ocasión a delegados de la Cancillería, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, organizaciones sociales de la sociedad civil, expertos y académicos cuyos aportes evidentemente mejoraron el texto de este proyecto de ley. Hace un año y medio presenté esta iniciativa legislativa con el apoyo de parlamentarios para la Acción Global, PGA, y seguramente ya hubiese sido aprobada si Lazo no hubiera declarado la muerte cruzada para evitar su censura y destitución. ¿Pero por qué es importante este proyecto de ley? Les voy a decir, porque establece procedimientos claros de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. Y para asegurar de manera eficiente y eficaz la investigación, el enjuiciamiento y la entrega de personas que hayan cometido los más graves crímenes contra la humanidad. El cometimiento de delitos contra la humanidad ha sido parte de la historia humana que debemos erradicar. Y la lucha contra la impunidad surge entonces como una causa también histórica del ser humano, sobre todo cuando se trata de derechos humanos. Pero esto ha sido un largo proceso de la comunidad internacional. Ya desde 1872, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja propuso la creación de una corte permanente que juzgue las violaciones a la Convención de Ginebra de 1864 que regulaba la guerra, en un momento en que Europa se encontraba en medio de confrontaciones bélicas constantes. Después de lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial, se instauró por primera vez un tribunal internacional que procesó y sancionó al Kaiser y a los criminales de guerra alemanes. Con el fin de lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial y debido a las atrocidades cometidas, se crearon los tribunales que conocemos de Nuremberg y Tokio. Y ya en 1948, la Asamblea General de la ONU delegó a la Comisión de Derecho Internacional estudiar la conveniencia de crear un órgano judicial internacional permanente. Esa es la importancia. Y en 1953, esta comisión presentó a la Asamblea General el proyecto de Tribunal Penal Internacional. En 1990, los conflictos de Bosnia, Herzegovina, Croacia y Ruanda llevaron a que el Consejo de Seguridad de la ONU estableciera dos tribunales ad hoc, el Tribunal de la Ex-Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda. Y luego de varias reuniones de los Estados miembros de la ONU, en julio de 1998 se aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional en la Conferencia de Pleniprotenciarios reunidos en Roma. Han pasado 25 años desde que se instituyó la Corte Penal Internacional y a pesar de estos enormes esfuerzos de la comunidad internacional, el cometimiento de graves crímenes contra la humanidad y la impunidad no han dejado de ocurrir por los intereses geopolíticos de las grandes potencias mundiales. En América Latina, la lucha contra la impunidad ha sido particularmente intensa. En muchos países de la región, las dictaduras militares y otros regímenes autoritarios cometieron graves violaciones de los derechos humanos, como la desaparición forzada de personas, la tortura y el asesinato de opositores políticos y otros grupos vulnerables durante décadas. Las víctimas y sus familias han luchado por la verdad, por la justicia, la reparación integral y la reconciliación social para reconstruir el tejido social y rehacer sus proyectos de vida. Así, en los años 70, organizaciones de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina y los Comités de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México, comenzaron a exigir el paradero de sus seres queridos desaparecidos y a denunciar las violaciones de derechos humanos perpetradas por los regímenes autoritarios. Si bien el Estatuto de Roma establece un marco general de cooperación y asistencia judicial, en Ecuador aún no contamos con procedimientos específicos de acuerdo a la institucionalidad del país, tales como tramitar las solicitudes de la Corte, establecer los mecanismos de la entrega de personas a la CPI, la detención provisional, las consultas con la Corte Penal Internacional, la renuncia a la inmunidad y otras formas de cooperación. Y este vacío normativo es precisamente lo que buscamos llenar con esta ley, colegas legisladores, y con su apoyo. Quiero enfatizar que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que los Estados, en primera instancia, tenemos la responsabilidad de procesar a los responsables de los más graves crímenes contra la humanidad. Pero si no somos capaces de hacerlo y dejamos esos casos en la impunidad, le otorgamos a la Corte Penal Internacional la jurisdicción y la competencia para hacer justicia y evitar la impunidad. De eso se trata. Es responsabilidad de esta Asamblea, del Estado en su conjunto y de nuestra sociedad contribuir a la construcción de una humanidad de paz, justicia, igualdad y hermandad entre los pueblos del mundo. Contamos con su apoyo, colegas legisladores, para construir esta sociedad que todos anhelamos y que esta ley vaya en ese camino. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra...